¡Adiós! 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 ¡Do debo todo a Él! ¡Adiós, sea la gloria! ¡Adiós, sea la gloria! ¡Adiós, sea la gloria! Porque mismo de mí quiero vivir para tu voz y agradarle solo a él. Que se haga su dolor, alguna cama la llevará a la cima de tan mayor. Con su sangre me ha lavado, con su poder me ha levantado. A Dios será la gloria por lo que Cristo en mí. A Dios será la gloria por lo que Cristo en mí. Con su sangre me ha levantado. 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 Con su sangre me ha levantado.